Bendiga a todos, amados hermanos, en esta preciosa hora, la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada corazón. Les saluda a su hermano Diego Ortiz, evangelista y siervo de nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Y en esta hora, tú que estás viendo este video detrás de esta pantalla, yo quiero tocar un tema del cual hoy en día estamos viviendo. Es acerca de las señales del Hijo y del Hombre que hablamos antes de entrar al año 2021, donde Dios nos va a sorprender con muchos juicios, muchos juicios. Dios nos va a sorprender por causa del pecado del hombre y de la mujer, por causa de la abominación que ha subido delante del trono de Dios. Pero antes vamos a iniciar con una oración, orando a nuestro Señor. Padre amado en esta hora, santificado sea tu nombre, Señor, que en esta preciosa hora tu Espíritu Santo tome el lugar. Padre, en mi boca, que tu Espíritu Santo tome el lugar en lo que yo voy a hablar, Señor, para que tu pueblo, Señor, y yo seamos edificados a través de tu bendita y hermosa palabra. Que nada venga a robar, Señor, esta palabra que hoy usted va, Señor, a depositar en cada corazón, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amado hermano, amado amigo, en esta hora vamos a ver un tema acerca de las señales que Dios está dando antes de su venida. Acerca de lo que en la actualidad estamos viviendo. Sabemos que hemos venido atravesando diferentes tribulaciones, diferentes pruebas que Dios nos ha puesto. Y más que nada la palabra de Dios se está cumpliendo. Hemos podido ver como Dios ha azotado con su mano la tierra a causa del pecado. A causa de que los días se han acortado. A causa de que la venida del Señor está en breve. Dice la palabra del Señor en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, pues que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Amado hermano, la palabra nos dice que Dios vendrá como ladrón en la noche a la hora que nadie tiene pensado. El Hijo del Hombre aparecerá con gran poder y gloria para recoger, para levantar a su amada iglesia. Pero antes de que este suceso acontezca, el Señor enviará sus señales para que la iglesia despierte, y la iglesia se dé cuenta que los tiempos que vivimos son tiempos proféticos, tiempos del cual ya la palabra nos los ha hablado, del cual el Señor ha dejado escrito, tiempos apocalípticos que la humanidad, que la tierra ha empezado a vivir. Pero la palabra de Dios dice, estos son principios de dolores. Aleluya, alabado sea el Señor. Hemos venido atravesando grandes pruebas, hemos venido atravesando por grandes dificultades. El Señor nos está probando como el oro es probado por el fuego, como el oro es pasado por el fuego. Así Dios está pasando a su iglesia, así Dios está pasando a aquel que ama, porque la palabra de Él dice que aquel que Él ama lo corrige. Y yo creo que Dios nos está corrigiendo porque Él nos ama. A la nación, al pueblo, a los países nos está corrigiendo con su mano de poder, con su mano de justicia. Y es tiempo de que nos tomemos de la mano bendita de Dios, es tiempo que nos agarremos de esa mano poderosa. No te sueltes de la mano de Dios, no te sueltes del brazo poderoso de Dios, porque el Señor nos está hablando a través de muchas maneras, nos está dando prodigios en los cielos, señales en los cielos, para que tú puedas despertar y te des cuenta que la venida del Hijo del Hombre está en breve. El Señor nos está dando señales a través de los mares, a través de las aguas. Amán, soleva, para que tú te des cuenta que la venida del Hijo del Hombre está en breve. Y el Señor nos está dando señales a través también ahora de este frío que está ocurriendo en muchos estados de la nación de Estados Unidos. En la mayor parte de esta nación está un frío tan tenso, un frío del cual ya ha cobrado muchas víctimas. Y hoy Dios nos está hablando también de esta manera. En el estado de Texas, de la nación de Estados Unidos, estamos pudiendo ver a través de las televisoras, a través de los medios de internet, cómo ese estado de Texas está viviendo en estos momentos un momento de tribulación donde la electricidad se le ha ido a muchos, donde muchos ya no tienen que comer, donde de las tiendas se han tirado, de los supermercados se han tirado cantidades de productos a causa de que no hay energía eléctrica. Amado pueblo de Dios, el Señor nos está hablando de que es tiempo de estar preparando, es tiempo de ser como las vírgenes prudentes, no es tiempo de ser como las vírgenes insensatas, que fueron insensatas, no hay que ser insensatos. Hay que ser como las vírgenes prudentes, hay que prepararnos, y más en estos tiempos debemos de estar preparados, debemos de tener nuestra vista espiritual como el águila, en estos tiempos debemos de discernir los tiempos que estamos viviendo, porque son tiempos apocalípticos que se han empezado a vivir, son tiempos peligrosos que estamos viviendo ya, son tiempos que anuncian que la venida del Hijo del Hombre viene, alabado sea Él. ¿Sabes algo, amada Iglesia de Cristo Jesús? He podido ver a través de los medios de Internet, como esa nación de Estados Unidos se está congelando. Aleluya, en Texas por años, en Texas por años no se ha llevado a cabo este frío, que hoy en esta actualidad del 2021, del mes de febrero, estamos viendo con nuestros ojos, parece una historia, y aparece una película del cual estamos viendo, pero no, no es una película, no es una historia, es algo que estamos viviendo, es algo que estamos viendo con nuestros propios ojos, alabado sea Él, pero Dios lo está haciendo, para que nos demos cuenta, que muy pronto Él vendrá con gran poder y gloria en las nubes, es tiempo de despertar, es tiempo de despertar, es tiempo de mirar a los cielos, porque nuestra redención está cerca, oh alabado sea el Señor, la palabra de Dios dice, que había diez vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas, las prudentes fueron tan prudentes, tan sabias, tan inteligentes, que llenaron sus lámparas de aceite, hasta que sus lámparas rebosaran, porque ellas sabían que el Hijo del Hombre venía, y ¿sabes algo? Ya la medianoche está avanzada, y es aquí muy pronto se escuchará un clamor, es aquí viene el Esposo, salid a recibirle, y si tú no estás preparado, si tú no estás preparada, iglesia, si tu lámpara no tiene aceite, te vas a quedar, si tu lámpara no está rebosando, te vas a quedar, necesitas ser prudente, la palabra nos dice, que las hormigas guardan comida, para el tiempo, para el tiempo peligroso, que se acercan para ellas, y Dios quiere que seamos como esas hormigas, que trabajan, aleluya, amados, alabados sea Dios, todo el tiempo, para cuando chido, es tiempo de ser prudentes, como las vírgenes prudentes, es tiempo de llenar nuestra lámpara, con la oración, que en buen ayuno, con la súplica, buscando el rostro de Dios, en todo tiempo, porque los días son malos, los días son malos, y la palabra de Dios no dice, en segunda de Pedro, capítulo 10, capítulo 3, versículo 10, que el hijo del hombre, vendrá como ladrón en la noche, porque, porque el ladrón no te dice, a qué horas va a entrar a tu casa, un ladrón no te dice, a qué horas va a llegar, alabados sea Dios, nadie sabe la hora, ni el día, en que el hijo del hombre, vendrá por su iglesia, pero él nos ha dejado escrito, a través de su palabra, las señales que serían dadas, antes de su venida, las señales se están cumpliendo, los tiempos se están cambiando, donde no nevaba, está nevando, alabados sea el Señor, donde antes hacía demasiada calor, donde los lugares eran demasiado cálidos, ahora está nevando, ahora está entrando un frío, porque los tiempos están cambiando, alabados sea el Señor, los polos se están derritiendo, alabados sea el Rey de Reyes, que viene por su iglesia, los tiempos se están cambiando, qué esperas para entrar a la barca, qué esperas para recibir la invitación, que hoy Dios te está haciendo, alabá, oh amada iglesia de Cristo, es tiempo de prepararnos, es tiempo de llenar nuestra lámpara, porque el Mesías viene, alabado sea él, él viene por su pueblo, búscale antes que sea demasiado tarde, el juicio de Dios está descendiendo a la tierra, el juicio del Rey viene, oh santo es el nombre de Dios, prepárate porque Dios viene por su pueblo, hoy le quiero dar un mensaje de esperanza, a todos los que están en la nación de Estados Unidos, en especial al estado de Texas, que está sufriendo una gran tribulación, a causa de este frío, que ha llegado a ese estado, te quiero dar esta palabra de aliento, el apóstol Pablo escribió, que nos podrá separar del amor de Cristo, tribulación, hambre, denudez, peligro, o espada, o una muerte, nada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hoy te puedo decir, que estarás pasando, un frío tan tenso en ese lugar, pero te puedo decir, que bajo el abrigo del Altísimo, estás tú, y con las plumas del Altísimo, te está cubriendo, y te está dando su calor, nuestro Padre Celestial, te está dando su cobija, te está dando su abrigo, te está dando su calor, porque ahí no va a dejar, tu vida desamparada, ni a tu familia sola, ni huérfana, ni en soledad, Él estará contigo, para ayudarte, en todo momento, en todo tiempo, esta leve tribulación, es momentánea, porque de aquí, viene un gran peso de gloria, que el Señor enviará a su pueblo, alabado sea el Señor, nada te va a poder separar, del amor del Señor, ni la tribulación, ni el frío, ni la pandemia, ni todo lo que estamos viviendo, nos va a poder separar, del amor de Cristo Jesús, del amor de nuestro Dios, nada, nada nos va a poder separar, del amor del Señor, así que hoy vengo a decirte, de parte de nuestro Señor, es tiempo, es tiempo iglesia, de tomarnos de la mano, de nuestro amado Señor, es tiempo de decirle al Señor, aquí está mi vida Señor, aquí está mi corazón Señor, yo quiero que tú le digas al Señor, en esta tarde Señor, toma el control de mi vida, toma el control de mi familia, toma el control Señor Padre, de todo mi caminar, toma el control Señor, en esta hora, haz una oración al Señor, y dile Señor, quiero que tomes el control, de mi familia, quiero que tomes el control, de mi vida, te pido Señor, en esta hora, que tu abrigo Señor, me cubra, que tu mando de justicia, me cubra, y te pido Señor, que tus plumas, me abracen, que sobre tus alas, voy a estar seguro, te pido que me cubra, con tu sangre poderosa, y que nada, nada Señor, toque mi cuerpo, toque mi salud, toque mi vida, oh Espíritu Santo, llena cada lámpara, que les hace falta aceite, cada lámpara que está vacía, empiece a rebosar, con el aceite, y la unción tuya, Espíritu Santo, que cada lámpara, que está vacía, que está sucia, sea limpia, y hoy salga rebosando, salga Padre, llena de aceite, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro un despertar, para tu pueblo, declaro un despertar, para cada nación, para cada país, para cada iglesia, para cada ministro, oh Ramán, se quima la basura, declaro Señor, que tu peso de gloria, viene sobre cada uno, de lo que están pasando, tribulación, y que nada se pare, de tu amor, aquellos que se encuentran, en este momento, por momentos de tribulación, en el nombre de Jesús, que esta palabra, edifique a cada alma, cada vida Señor, gracias Padre, gracias Hijo, y Espíritu Santo, en el nombre del Señor, Jesucristo, amén y amén, a Dios, sea la gloria, la honra y la alabanza, si deseas comunicarnos, con nuestro ministerio, déjanos un mensaje, por WhatsApp, en el número, al número, más 52, más 52, 954, 160, 99, 98, que Dios te bendiga, en esta hora, y la paz de Cristo, reina en tu corazón, y la paz de Cristo, gracias, y la paz de Cristo,